Bienvenidos a un tutorial donde os voy a hablar del entorno gráfico de java de las clases awt y swing y del método ROM. Vamos a empezar primero con las clases awt y swing. awt fue la primera clase desarrollada o orientada en tono gráfico específicamente. awt viene de abstract, wall kit, window toolkit y swing es una característica que viene a mejorar no a reemplazar a la awt. os voy a hablar de las distintas diferencias entre una u otra. estos kits de herramientas tienen su propia ventaja y desventaja como todo, pero cada uno se adapta a las necesidades de la programación. Por ejemplo, el awt utiliza muchos de los comandos de la plataforma que le da una gran cantidad de velocidad, pero a fin de convertirlo para uso en otras plataformas debe adaptarse a lo que vaya a ejecutar. Por otro lado, swing es código java puro, haciéndolo muy portátil con el coste de velocidad y rendimiento a través de otras plataformas. otra de las características que tiene swing, por ejemplo, es que trata de emular la apariencia del sistema operativo, ahora luego cuando muestre una pequeña aplicación lo veremos mejor. se ejecuta más a lo que el entorno se ejecuta sobre la apariencia del sistema operativo nativo. este awt utiliza los comandos nativos, es decir, que se ve exactamente como la interfaz gráfica, ahora lo veremos, la interfaz de usuario quiere decir, ahora lo veremos, el ejemplo. Y aparte, una ventaja importante de la que destaca swing es que soporta muchísimo más características de lo que hace awt. recordemos que swing es para extiende awt, no es para reemplazarlo, sino para complementarlo. Los componentes como información sobre herramientas y los iconos no están disponibles en awt, estando todos disponibles en swing. Estas son una de las tantas características de las que se disponen en swing y de las que destacan con la awt. Bien, ahora lo que voy a enseñar es un ejemplo muy claro de la diferencia entre awt, la diferencia gráfica entre awt y swing. Voy a ejecutar primero una aplicación exclusivamente de awt. Aquí lo podemos ver, es sencilla, tiene un botón que, conforme pulsamos sobre él, se cerra la aplicación. Y otra que es la misma, pero orientada a swing. Como podemos ver, las diferencias son considerables, ya que swing es muchísimo más amigable que awt. Es mucho más vistosa, mucho mejor, mucho más bonita, resalta mucho más y es muchísimo más elegante. Vamos a cerrar estas dos. Ahora os voy a hablar del método run. El método run es para crear hilos. Esto es lo que quiere decir que con el método run se puede ejecutar una aplicación con varios hilos. Por ejemplo, os voy a hacer una demostración. He cogido las clases awt y swing y las he puesto que hereden de Thread. Tanto una como otra. Tanto test awt como test swing. Y he creado una clase aparte que le llamo test run, con un método main. Y lo que he hecho es crear un Thread. He creado, con la palabra reservar Thread y el nombre he puesto run, he creado un objeto de test awt. Y lo mismo para swing. He creado un Thread, un hilo llamado runDog con el objeto, con la clase de test swing. Y una vez hecho esto, lo que he hecho es inicializarlo. Si ahora nosotros inicializamos el método run, nos muestra, de golpe, de una sola tirada, nos muestra, se ejecutan las dos aplicaciones, gracias al método run. Esto es de muy gran utilidad. Si por ejemplo cerramos, si le damos a pulsar encerrado, porque evidente, porque el system, hemos implementado el system.essy 0, y una vez que se abre, que se cierra, que se abre con run, y se ejecuta con system.essy, va a salirse de la aplicación. Ya sea dos hilos, tres hilos, cuatro hilos, se cierran todos los hilos, una vez que se ejecuta. Por eso, es importante tenerlo en cuenta. Esto es todo. Espero que les haya gustado este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!